hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con el bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo mi canastita mensual de maquillaje que corresponde al mes ya de abril y pues vámonos súper rapidísimo para que no se desesperen y se queden hasta el final recuerden que no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca hermosuras ni de presumir porque son productos súper económicos los que les comparto mi maquillaje es súper sencillo así que voy a comenzar con lo que viene siendo las bases que voy a estar utilizando hermosuras estas dos que recientemente he adquirido del catálogo de arabella y son estos maquillajes líquidos tanto el de colágeno como el de piel de porcelana que ambos pertenecen a la colección de natural pro beauty estos maquillajes nos menciona que tiene un acabado en mate el de colágeno ambos maquillajes no vienen este por tonos estos son del tipo que se adaptan a tu piel así que este voy a estar los utilizando de cierta manera parecen parecidos vamos a estar los checando y pues ya después les estaré platicando hermosuras por ahí en un videíto a ver qué tal me funcionaron o no y también voy a estar utilizando los polvitos tanto como lo que viene siendo traslúcido como este polvito mineral que son de mary kay el que es el mineral con colorcito es el tono ivor y 2 y el traslúcido que pues es un polvito suelto este no trae así número solamente es un poquito traslúcido y me han gustado bastante así que voy a estar utilizando esos polvitos al igual hermosura que otro producto que me gusta mucho y que ya se los he compartido que es el contorneador de bisú que voy a estar usando siempre siempre en mis canastitas porque no soy de mucho contorno pero cuando llego a usarlo pues uso este por eso no he adquirido como les he mencionado otros porque este casi no uso ese tipo de producto aunque lo que se utilizó más de repente son los rubores pero de igual manera este de corazoncito que adquirí en una tiendita de los chinos y ya se los he compartido wow me ha encantado y por más que le uso y le uso y le gusta hermosuras parece que no le bajo y miren es que qué color tan bonito es un rubor hermoso que se puede utilizar tanto como iluminador hasta como sombra en los párpados porque se ve mega bonito miren me encanta este rubor que esté mi show para que el power así nos menciona y pues es un producto hecho en china es de yu ya ho cosmetics y no sé si les suene o si los han visto por ahí en una tiendita de los chinos déjenmelo saber en los comentarios porque a mí me encanta este producto y corrector voy a usar todavía porque éste también estuve utilizando me parece en la canastita anterior aunque no fue así como de que lo usara mucho la verdad es el corrector líquido de efecto semi mate de la línea de color 3 y es el tono neutral tiene 10 gramos así que voy a continuar usando este corrector o el que también me ha gustado bastante es el de meis que es un corrector y conciliador así es como dice pues miren el que he usado más se puede notar así que pues los voy a estar utilizando a ver qué tal hermosuras a ver qué tal si no los acabamos de polvitos voy a agregar el de concha naka aunque pues déjenme les digo que siento que me queda el rostro como medio naranjoso no sé pero este voy a estarlo utilizando como que se oxida en mi piel y me queda medio naranja no se voy a estar usando si no me convence yo creo que lo voy a suspender y de máscaras de pestañas voy a agregar esta de colágeno que recientemente he adquirido del catálogo de arabe la que me encanta su cepillo así todo gordito solamente voy a agregar esta de color negro y voy a seguir utilizando la de seis donde volumán y a curva y color porque yo sé que les digo este en el próximo ya éste se verá productos terminados pero esto no sermos horas entre más les saco creo que más rinde lo cual pues para mí es mucho mejor verdad porque así no gasto para comprar otro pero ya estoy por buscarlo porque definitivamente hermosuras miren ya está por dar las últimas y yo sé que les digo lo mismo pero diario diario este me pinto azulito en su mayoría que en color negro así que hoy no sé para qué compro máscaras de color negro si me la paso usando la azul pero es que me gusta bastante y también voy a usar esta cremita que es la light beige que es una base de sombra para párpados para este aplicar nuestras sombritas y darles más colorcito es de la línea magics marc y miren ahí está es como un tipo maquillaje como una base cita para después aquí aplicar nuestra sombrita y que pues resalte más el color y voy a estar utilizando esta y para las secas voy a seguir usando mi cepillo y mi lápiz mi lápiz con cepillo mejor dicho de fulguranza y del catálogo de fuller color café que pues este producto pues ya es de mis favoritos hermosuras este producto siempre lo voy a estar utilizando y también voy a utilizar de la línea de armando pre perfect stay este iluminador que también de igual manera me gusta me gusta bastante hermosuras y miren tiene ese efecto como doradito de brillito discretón pero que ahí da ese brillito me gusta mucho también este iluminador de hecho a veces hasta hago trampa y lo utilizo como sombrita y me gusta como me da como que brillito en mis ojos me gustan mucho hermosuras y también voy a estar agregando porque ya les mencioné ayendo aquí ocurriendo un accidente este de los labiales ya les había mostrado los labiales mi canastita pero voy a estar usando los lip gloss o los gloss este de glitter and shiny que es un gloss este marca china que me gusta mucho también y el de el brillo labial de mister miau que es el de cereza esos brillitos y yo creo que voy a agregar todavía hermosuras el de menta de este color trend y ya próximamente yo creo que voy a estar agregando algunos otros productos que me están por llegar y de labiales líquidos voy a agregar los dos de colágeno que es el tono rosa y el tono púrpura que ya les hice swatches de estos en el videíto de los productos de catálogo que iba a estar utilizando pero de igual manera aquí se los comparto súper rápido miren este es el color púrpura que está mega bonito y el color rosa que pues también está muy padre aunque tiene un color más como violeta miren aquí ya está se le cayó la estampita vamos a pegársela aquí y de los de la línea delicios mate creamy delicios voy a usar tres y este otro que es el mate fresh que estos éste se sienten así mentolados bien ricos hermosuras este es el tono menta fresa que por ahí van miren en esta onda de estos colorcitos como uvas también el tono coral mate hay que éste también me gusta y no sé por qué no lo he usado tanto miren qué bonito está este lo voy a usar más porque miren como pueden ver casi lo tengo lleno y este otro que es el tono mawe mate que hay también este me fascina miren también va la línea de la colección de los como color uvita y hay llegar de los dos tengo los tengo dobles hermosura sin querer queriendo tomé estos dos entonces si necesito usar uno más para este terminar melo y dejarme el otro creo que me gustaba tanto que lo compré doble y no los he usado o por dios no tengo remedio y pues de delineadores voy a estar utilizando yo creo que en su mayoría lápices porque creo que me van a llegar unos líquidos hermosuras que estuve solicitando y si no también quiero ir este hay hacer unas compritas y quiero comprarme unos delineadores líquidos entonces por eso ahorita voy a agregar puros de lápiz y estos son de la línea de color tren que también ya les compartí los haches el día que los adquirí en un box in este es el tono bronce metálico y por aquí les voy a compartir miren la línea y déjenme ver dónde pigmenta aquí está qué color tan bonito así rápido para que no digan no no me los quisiste enseñar este es el azul mate pero la verdad desde que se ve un azul eléctrico pero si a la vez este si está mate no tiene brillito y el color verde mate que también está mega hermoso que en el catálogo recuerdan que se veía como color aqua y el tono morado mate ahí está que parece como con un subtono gris y también voy a utilizar de los de natural pro beauty de pura seda el color plata el color thunder que me encanta me están súper cremosos y de color tren también voy a estar utilizando el blanco que también me fascina y para éste los ojitos también voy a utilizar este delineador de que él que es el color negro intenso y este es el catálogo de a la vela miren wow qué bonito no puede faltar el delineador negro y también voy a seguir utilizando el fijador de maquillaje en spray de jalea real porque casi no lo usamos ahora si necesito usarlo más y ya casi para terminar en cuanto a lo que vienen siendo paletitas hermosuras voy a estar utilizando las que les compartí en un abriendo estas sombras de la línea este de abón que son de la colección de los 90 que son estas que vienen así bien bonitas en formas de cassettes que son la hot hits miren qué bonitas están también este la star hits que si no vieron ese vídeo los invito a que chequen hermosuras ahí están miren los con los hitos preciosos y también esta otra que es la magical hits que está bien en color moraditos miren qué belleza de colores así que voy a estar utilizando estas sombritas al igual que pues me voy a acompañar de las que éste me super encantan que es mi paletita de ultramo de harley queen de blitz que por no puede usar ese nombre verdad por derechos de autor me imagino pero este que me encanta porque tiene una infinidad de colores con glitters cuando me la voy a acabar hermosuras nunca 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 miren ahí están me encantan y pues le voy a dar más uso porque hay colores que realmente ni los he tocado ahí pueden checar algunos colores que ni siquiera los he tocado entonces necesito usarlas un poquito más y pues esto sería todo hermosuras esto sería mi canastita mensual de maquillaje que corresponde al mes de abril de igual manera pues estaré agregando uno dos o tres productos más que les estaré compartiendo ya en el vídeo de los top cinco productos de catálogo que estaré utilizando debido a que pues ya esos productos los tengo pedidos y ya están por llegarme en algún unboxing o de igual manera de algunas compritas que esté realizando así que pues ya los estaré agregando de igual manera pues quizás hasta aparezcan en el vídeo de productos favoritos del mes de abril que ya ese vídeo lo esperarían si dios nos permite en los primeros días de mayo así que espero les haya gustado en los horas déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de estos productos o cuáles son aquellos productos que van a agregar a su canastita de maquillaje de este mes y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye